Cuando roqueamos, todos juntos vamos a cantar y alcanzar la mima de la vida Porque somos niños sin control, niños sin control, los que van a roquear Niños sin control, todos vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a jugar Porque en este mundo vamos a, este mundo vago es normal Y si la música quiere te escuchar, se la quiere decir que nosotros somos niños sin control Niños sin control, somos un gran equipo, podemos triunfar Porque somos rockeros sin control